Han transcurrido 11 días del inicio del año, sumado a ello son 7 días más el festejo y jolgorio por la espera del mismo, y asimismo con varios altibajos y sonidos silenciosos son los que se tuvieron en referencia a los nuevos números en cuanto a los casos COVID se refiere. Los números llaman la atención y los más de 400 fallecidos entristecen. Se realizaron 70.861 pruebas rápidas o PCR en todo el departamento, de ese total 22.400 fueron las pruebas PCR y 48.395 las rápidas. La tasa de letalidad o el promedio de muertos entre el total de enfermos es del 2.1%, en cambio la tasa de recuperación llega al 73.7%. El total de casos acumulados de COVID-19 es de 20.362 de acuerdo a la información del COET. La cantidad total de casos confirmados es de 17.520 de los cuales 2.080 son activos, 15.009 recuperados y 431 fallecidos por coronavirus hasta la fecha. La información llega de parte del presidente del COET, Adel Vergara, con quien conocemos a modo de resumen lo que significó este fin de año 2020 y lo que se viene haciendo actualmente. Desde Navidad y Año Nuevo, el tránsito, la circulación de personas se incrementa y también se incrementa la interacción entre personas, hablemos del tránsito de personas, hablemos también de actividades de aglomeración de personas. Se han hecho todos los esfuerzos para establecer primero las medidas, las reglas, las condiciones y segundo los controles, pero a pesar de eso ha sido evidente que ha habido sobre todo fiestas fuera de la ciudad, en áreas rurales, en algunos lugares, donde hoy estamos coordinando con los corregidores, secretarios generales, con los líderes, con las autoridades locales, con las autoridades que están más cerca, para que primero puedan hablar con los comunarios, puedan hablar con los dueños de propiedades, de inmuebles, a fin de que entren con conciencia. La situación no tiene margen, no hay las posibilidades de ciertas cosas, como por ejemplo, el tema de los negocios a partir de la venta de bebidas alcohólicas. Sabemos que genera ingresos, pero no están dadas las condiciones, por hacer estos negocios podemos paralizar el resto de las actividades. Así que es lamentable que tenga que ser la fuerza pública la que tenga que actuar y hacer que la ciudadanía reaccione. Esto es complejo, pero vamos a seguir. Entonces nos hemos sentado con el sector del transporte para discutir de manera franca y ver las opciones y hacer todos los esfuerzos para no llegar a medidas rígidas. Varios médicos llaman la atención, sobre todo de cómo se encaró la pandemia a fin de año. Marcos Oliva se refirió a que la gente bajó la guardia. Hubieron fiestas de año nuevo, bailes, promociones y se vio a jóvenes contagiados con leves síntomas, pero están obligados a cuidar a sus mayores. Si muere un padre, un abuelo, ¿cómo va a quedar ese joven que llevó irresponsablemente el virus a su casa? Cuestionó al criticar la doble moral de las campañas electorales. Los políticos dicen cuídense, pero vengan a mi concentración, afirmaba el doctor Roberto Márquez. Y hablando de campañas, el TED también hace la recomendación, no solo por el momento que pasamos y que se viene en marzo próximo, sino por responsabilidad social y con la población misma. Nosotros estamos trabajando coordinadamente con el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral está en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, además de todos los institutos de salud correspondientes a nivel nacional. Son ellos quienes nos tienen que dar el criterio sobre si las elecciones debían postergarse. De momento, los criterios médicos y científicos nos señalan como fecha viable al 7 de marzo. Por lo tanto, todas las actuaciones de los tribunales departamentales y del Tribunal Supremo Electoral están orientadas al cumplimiento de la fecha del 7 de marzo. Nosotros siempre hemos estado indicando que la población tiene que tener mucho cuidado con su salud sanitaria. Es responsabilidad de todos llevar un buen desarrollo y un buen seguimiento de las medidas de bioseguridad. Todas estas actividades tienen que ser hechas desde la responsabilidad y todos tenemos que contribuir a un ambiente de seguridad sanitaria, no solamente por el proceso electoral, sino en todas y cada una de las actividades de nuestra vida. El plan de contingencia contra el COVID-19 ya establecido en la primera oleada se mantiene. Ahora el incremento de casos en el departamento se prepara para una segunda ola. Este plan de contingencia consiste en la habilitación de la sala de terapia intensiva y terapia intermedia para pacientes moderados y posteriormente pasar a las áreas COVID dentro del Hospital San Juan de Dios y en diferentes servicios. Así lo informa el doctor Nils Cason. Tenemos el 35% de ocupación de camas, tenemos 4 pacientes intubados y en el área de COVID-2 que teníamos una capacidad de 15 camas, tenemos 13 pacientes, pero sin embargo estas áreas pueden aumentar. Tenemos 13 camas en terapia intensiva que pueden aumentarse también trayendo pacientes aquí a un área habilitada dentro de la terapia intensiva convencional y lo mismo el COVID-2 se puede ampliar a los diferentes servicios que son medicina interna, ginecología, pediatría y cirugía que tienen áreas específicas y de hecho se las está por habilitar porque ya en el COVID-2 la capacidad está casi al 80%. Entonces para que la población sepa que la pandemia no ha pasado hay pacientes internados, hay pacientes en terapia intensiva y es cuando más se deben cuidar. La verdad que es cuando más nos debemos cuidar. Ahorita nosotros tenemos reportes de que no hay terapia intensiva, ya no hay camas disponibles en la Ciudad de Paz, Santa Cruz también está colapsada las terapias intensivas, Tarija tenemos una capacidad de respuesta que seguramente en algún momento si es que la población no toma las precauciones, no se cuida, nos puede sobrepasar. Gracias a Dios la primera vez no nos ha sobrepasado, se han tomado muchos recaudos, la población tarijainse ha portado muy bien en el primer confinamiento, pero es clave volver nuevamente a retomar las medidas de bioseguridad para no volver al confinamiento, no afectar la economía y sobre todo no tener fallecimientos, nadie quisiera que en su familia sufra un paciente que esté ingresando a terapia intensiva por COVID. El último registro de casos en el departamento de Tarija es una alerta, sin embargo la situación en el Hospital Regional San Juan de Dios no es crítico.